Tres palabras, Grand Theft Auto V. Son cuatro, maldición. Así es, acaba de salir el trailer del gameplay de GTA V, que es el juego más esperado para muchos, muchos, muchos años. Se ve bastante genial, les voy a poner una probadita aquí. El mundo es no solo huge, es packed with a vast array of things to see and do. Cars to customize, planes to fly, clothes to buy, sports to play, nirvanas to pursue, oceans to dive, animals to spot hunt and be hunted by, freaks to watch, meet and befriend. ¿Cómo lo vieron? Se ve genial, ¿no? Va a salir para PlayStation 3 y Xbox 360 el 17 de septiembre de este año. Todavía no dicen si va a salir para PC después, espero que sí, siempre lo hacen así, siempre para PC sale después. Y yo soy gamer de PC, así que lo voy a estar esperando con mucha ansia y probablemente voy a ver muchos spoilers antes de poder empezar a jugarlo. Tampoco dijeron si va a salir para las próximas plataformas, el Xbox One y el PlayStation 4. Espero que sí. Bueno, no me importa de cualquier manera porque yo soy PC gamer. El caso es que tiene un montón de cosas muy chidas, que es la libertad de juego que habíamos perdido un poco en Grand Theft Auto 4, que era como una especie de remake del 3. Este se parece más a San Andreas, si me lo preguntan a mí. No solo en el escenario, porque el escenario se desarrolla en... Es un escenario enorme, por cierto, más enorme que en San Andreas, que era ya de por sí jugaron San Andreas. Era enorme, enorme. Era Los Ángeles, Las Vegas y, bueno, San Francisco, el área San Francisco, bosques y todo eso. Bueno, pues aquí es, no llega hasta San Francisco, es el sur de California, pero está mucho más grande el escenario. Lo que a mí se me hace ciertamente imposible, pero parece que sí. Los gráficos están geniales. También hay diferentes modos de juego. Controlas tres personajes. Hay tres personajes principales, que es un afroamericano, un güey que se ve tipo como Tommy Perchetti, pero más grande de edad. No sé si sea italoamericano. Y otro que se ve bien loco, no hablan mucho de él. Dicen, no hagas muchas preguntas, no quieres saber demasiado de él. En el trailer, si no lo han checado, chequenlo. Se ve que está tratando de meter un pie en el excusado y le está jalando para que se vaya. Ya lo sé, son muy gores estos juegos. Para los que no tienen idea de lo que está hablando, Grand Theft Auto es una saga, es una dinastía de juegos. Muy buenos, muy violentos, eso sí. Pero yo soy de las gentes que tiene esta idea de que la gente violenta no se hace por videojuegos. Los videojuegos son violentos y están muy chidos. Tan chidos como una película violenta que de tan violenta termina en lo chusco porque son cosas así medio increíbles. Es como ver una película de los Almada junto con una de Tarantino, junto con Bruce Willis y todas estas mezcladas. Y Scarface, si jugaste Vice City, sabes que es todo idéntico a Scarface. Que no es una película muy buena, pero es una violencia a veces sin sentido y media mórbida. Que está muy chusca y es muy divertido jugar este juego. Aparte que es uno de esos videojuegos donde tienes libre albedrío de juego. Puedes seguir misiones o puedes hacer mini misiones. O puedes simplemente andar por el escenario, en el bosque, cazando animales. Puedes cazar animales o ser cazado. Puedes jugar un montón de deportes. Eso se podía desde el San Andreas. No estoy seguro si en el 4 porque no lo jugué mucho. Pero está genial, se ve que está genial. Y hay un modo multijugador. Que es algo que me fascinó. Del cual no han hablado todavía. De hecho al final del trailer dice que van a hablar de él un poco más adelante. Pero se me hace genial el multijugador. Había un multijugador para Vice City y para San Andreas. Que no era oficial. Era un mod que habían hecho unas personas. Y bueno, estaba chido mientras duraba. Pero tenía muchos errores. Obviamente porque son cosas que hacen los fans. Entonces no es algo diseñado para funcionar perfectamente. De hecho había muchos problemas. Muchos hackers que se metían a hacer dagas. Hacer cosas imposibles porque tenían más velocidad. O sus coches eran más veloces o más indestructibles. Bueno, acá es un multijugador oficial. Con gente real que va a estar inmersa en la ciudad de Los Ángeles. La cual es, esta vez creo que es apegado a lo que es la ciudad de Los Ángeles. No es como que, oh, una idea como de Los Ángeles. Porque te ponemos unos edificios del centro. Como en San Andreas. No, todo es una recreación bastante, bastante... Fidedigna. Si por ahí me encuentro el dato de de qué tamaño es el escenario. Se los voy a poner en metros, kilómetros cuadrados o hectáreas. O no sé cómo se le pueda. Se los voy a poner en la descripción de este video. Si no, quiere decir que no lo encontré. Pero el juego se ve genial. Yo no pude esperar para jugarlo. Pero seguramente se van a esperar unos mesecillos más. Antes que salga para PC. Bueno, si tienen Playstation 3 o Xbox 360 y me platican. Y los dejo con otro pedacito de imágenes. Cómo no. Nos vemos en el próximo video de MacaCube. Suscríbanse. Si les gusta este video. Síganme en Facebook y en Twitter. Ok. Bye. Tennis y bike riding. Fue divertido y responsable. Pero, además de todo este plazo, gente también tiene que cuidar de negocios. Por todas sus pretentias, estos hombres son peligrosos de peligro. Es un área industrial, ¿no? Así que estoy pensando en vehículos. Trash truck block, tow truck sack. Para survive, tienen que sete y descarga un serie de increíblemente audaces heists. ¿Gentlemen? ¿Some plans for your attention? El player sets these up themselves, then decides how they execute them, and with whom. There are two ways I see of doing this. We go in smart, let's go. Or we go in loud and dumb. Let's go. Ladies and gentlemen, this is your moment. Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. After the tank is divided, you decide what to spend your money on. Anything from sensible investments, like tattoos and fast cars, to risky ventures, like stocks and Los Santos real estate. And then, there's Grand Bad Auto Online, which we will show you promptly soon. We'll be right back. 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 We'll be right back.